Nicole Neumann y el Poroto Cubero están presentando a Siena, su tercera hija de esta familia hermosa que han formado. Mirá. Nicole, Poroto, felicidades ante todo. ¿Cómo están chicos? Bien, todo bien. Acá felices, obviamente. Muy bien, recibiendo a la tercera nena, Siena, ¿no? Sí, así es, a la tercera. Vamos a poner a la agencia de modelos. ¿Cuánto es eso, Nicole? Tres kilos, dos sesenta. Con una cesárea programada, ¿no? Sí, sí, porque ya venía la tercera cesárea y bastante pegaditas, así que ya el médico me había dicho que la tercera, la cesárea, seguro. ¿Van a tener que seguir buscando al varón ahora para el equipo de fútbol o fútbol femenino va a tener que salir? Fútbol femenino, no sé si viene otro. Me parece fútbol femenino, acá cerramos. ¿Está asignado por otro ya? Sí, sí, son cuatro. Son cuatro minis Nicole en casa, ¿sabes lo que es? Claro. Tres minis y la grande. Bueno, tres minis y la grande. Tres gordos todavía. Hay una con experiencia. No sea cosa que venga una cuarta, ¿no? No, no, no. No, no intento más ya. Hasta acá llegamos. ¿Estás resignado, de verdad? Sí, sí. Ya tres es un número. Ya estamos, pero más que felices, ¿para qué más, no? Bueno, ¿y vos cómo te sentís, Nicole? Bien, súper bien. Sí, la verdad que sí. Por suerte, súper bien. Me cuesta siempre entrar al quirófano porque soy muy, digo la palabra, sí. Miedosa, digamos miedosa. Sí, en realidad es con C, pero digamos miedosa. Pero bueno, no, sí, genial. ¿Estuviste hasta último momento trabajando? ¿Cómo vas a hacer ahora? ¿Te vas a tomar tus mini vacaciones? ¿Cómo vas a seguir? Y ahora, como encima la tuve en invierno, sí, me voy a quedar un mes encerrada con ella y después calculo que ya salgo a la cancha de vuelta. Tienes que alimentar tres hijas ahora, ¿no? Sí. Que colabore. Que colabore, ¿no? Encima eso, encima. Y ahora es momento para ver el mundial, aparte. ¿Cómo vas a seguir? Sí, sí, bien, bien, lo veo bien, lo veo bien. Veo que empezó de menor a mayor, por suerte el último partido. La verdad que para mí se vio el mejor Argentina y bueno, todavía se puede ver un poquito más. Yo veo que el equipo... Nosotros trajeron el pongo con el brazo del campeonato de Vélez, así que ¿por qué no ella trae ahora el del mundial? Dos actitud, Nicole. ¿Por qué no? Esperemos, esperemos porque bueno, todo el país está pendiente de esto y sería una alegría muy grande para todos.